La intención es crear una conciencia para evitar la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y conocer la tierra como nuestro hogar y nuestra madre. Pérez Celedón es un cantón lleno de riquezas naturales y muy productivo, por lo que en un día como este es necesario sembrar árboles y cuidar el mundo en que vivimos. En SNS noticias le preguntamos a la población sobre la importancia de proteger la tierra y eso fue lo que nos indicaron. Es importante porque ahí hay de ellas, cogemos el sustento diario, ahí sembramos y hay que cuidarla para no quemarla y más bien si puede uno abonarla, abonarla para que dé buen fruto. Es importantísimo cuidar la tierra porque es lo que nos da el sustento de cada día a nosotros y al mismo tiempo pues nos ayuda a vivir. Al contrario, si no cuidamos la tierra pues se va destruyendo de una forma rápido, ¿verdad? Entonces, pues pienso que debemos tener cuidado, no solo la tierra, muchas cosas más. Desde luego, porque siempre se ha dicho que hay que cuidar, principalmente sembrar arbolitos por todo lado y todo, por el agua y todo, es muy importante, para mí es muy importante. ¿Considera usted que muchas personas ya no protegen la tierra como antes? Ah, sí, hay muchos que en lugar de sembrar más árboles lo que hacen es cortar y eso es malísimo, eso está muy mal hecho. ¿Y contaminar? Contaminar el ambiente, exactamente, y las aguas también, se van secando los ríos, todo por eso, nosotros mismos tenemos la culpa.